Esta vez lo que tendrá que hacer Patricio es hablar muy seriamente con su hija Amanda, simplemente le estará diciendo que él quiere rehacer su vida al lado de Marta, pero prácticamente a esta Amanda no le parece absolutamente nada de lo que estará diciendo su padre, y pues prácticamente le estará convenciendo y diciendo que quizás ella por sus prejuicios simplemente no puede encontrar el amor de una persona, esta vez esta Amanda se quedará bastante sorprendida por las palabras que le ha dicho su padre, simplemente tú crees que vaya a tomar pues en cuenta lo que su padre ha dicho sobre la relación que tiene que tener él y ella hacia Marta, simplemente crees que la vaya a apoyar en su relación que tiene empezando esta vez Patricio, déjamelo saber en un comentario tú que opinas al respecto, yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.